En los últimos días, ha ocurrido un fenómeno que ha puesto en alerta a turistas y a habitantes de Guerrero. Yucatán, Sonora y, recientemente en Veracruz, pues el mar se ha alejado de las costas. Las playas de Guaymas y, en Palme, Sonora, el mar retrocedió entre 10 y 15 metros de su nivel normal. La tarde del lunes, la masa de los mares registró su máximo nivel en descenso, no estamos solos. Cámara de Seguridad capta a vuelo de OVNI, en Veracruz, en Boca del Río. El mar se separó entre 2 y 3 metros de la playa, y a efecto de ello, En algunas zonas se alcanzó a apreciar las piedras que regularmente son cubiertas por el oleaje. El fenómeno se dio esta mañana, pero conforme transcurrieron las horas, el mar volvió a su lugar. Pero, ¿a qué se debe esto? Expertos señalan que se trata de un efecto natural del comportamiento de los astros, es decir, ocurre cada año durante el invierno y es el resultado de la alineación de la luna y otros astros, ha informado el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. A este fenómeno de le conoce como, mareas y sigia, la fuerza gravitacional atrae las mareas al mismo tiempo hacia un lado del planeta, según la cara de la Tierra en la que se encentra en el Sol y la Luna. No se trata de un fenómeno peligroso, pues contrario a lo que se cree, este no representan un aumento o regreso súbito del mar a la bahía, como ocurre en los casos de un tsunami. ¡Suscríbete al canal!